Bienvenidos al Cine Teatro Municipal y bienvenidos a este reconocimiento. Se encuentran presentes en esta ceremonia el Vicegobernador de la Provincia de Neuquén, Presidente de la Honorable Legislatura de Neuquén, Contador Marcos Copman, Irizar, el Señor Intendente de la Ciudad de Zapala, Señor Carlos Copman, Irizar, la Diputada Provincial Elizabeth Campos, el Diputado Provincial José Raúl Muñoz, Presidente del Consejo Deliberante de Zapala, Víctor Chávez, Concejales de la Ciudad de Zapala, Gabinete Municipal, Presidentes de Clubes Deportivos, Miembros de Organizaciones, Vecinos de Zapala. Nos encontramos reunidos debido al reconocimiento que ha realizado la Legislatura de la Provincia de Neuquén mediante resolución número 1096 barra 20 a la tarea deportiva y social que ha llevado adelante a través de más de 30 años Patricio Cubillas Meliquedo. Inició sus actividades en la década del 80 con la conocida Escuela de Fútbol Infantil Olimpo. En el patio de la Escuela 114 fue y sigue siendo el testimonio del trabajo en equipo y la contención. Su principal objetivo siempre fue la integración social de niños y adolescentes a través del deporte, donde la premisa mayor no solo fue la de destacar las habilidades individuales, sino potenciar siempre la disciplina, ya que nadie es tan bueno como todos juntos. Don Cubillas Meliqueo, como todos lo conocemos, fue el primer director técnico del jugador zapalino Marco Javier Huevo Acuña, que luego siguió su formación deportiva en el Club Don Bosco, del cual nos sentimos orgullosos que actualmente sea integrante de la Selección Argentina de Fútbol. A continuación vamos a ver unas imágenes que también están preparadas para esta ocasión. No solo para usted, Cubillas, sino que para todos nosotros que podemos estar presentes en este agasajo tan lindo que lo están haciendo. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. La verdad que me siento muy emocionado. La verdad que nunca esperaba de esto. Yo siempre esperaba el reconocimiento de los chicos. Para mí es grato, es un placer que una persona como Don Raúl Muñoz se haya acordado del trabajo que vengo haciendo hace muchos años. La verdad que le agradezco mucho por este reconocimiento. Y bueno, para también a la gente amiga, la gente que sabe que vengo trabajando hace muchos años con los chicos. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por todo esto. Para mí es un honor trabajar con los chicos. Siempre lo hice de corazón. Esto me fortalece y me da ganas de seguirlo haciendo, ¿no? Porque siempre lo hice con todo amor. A pesar de que por ahí con ayuda, sin ayuda, nosotros le hemos puesto las ganas siempre. Y para mí es un orgullo de que realmente trabajar con los chicos. Me siento muy contento. Le agradezco acá al señor vicegobernador Marco, a vos también, Carlos. La verdad que esto es importante para el fulgo comunitario. Porque acá hay mucha gente que por ahí trabaja en esto. Yo creo que no soy el único porque yo siempre apuesto que el fulgo comunitario es muy importante para los chicos. No todos los chicos tienen la posibilidad de ir a una escuela privada. Hoy realmente también hay que apostar mucho al fulgo comunitario realmente. Y yo creo que esto me da la pauta que mucha gente necesita el apoyo también para la escuela de fulgo, ¿no? La verdad que me siento muy contento. Gracias a mi familia, gracias a mis amigos. Gracias a Olimpo también. Le quiero agradecer también a la mamá del huevo, a la abuela del huevo también. Y allá a Huata también. Y bueno, no lo puedo nombrar a todos, pero la verdad que ustedes saben que yo con el trabajo este que hago, lo hago de corazón para que el chico realmente se sienta contenido y que se forme a la vez como persona. No todos tienen la posibilidad de llegar con el fulgo. La verdad que uno trata de recrearlo, que la pasen bien. Aquellos chicos que llegan a los clubes realmente, por ahí los clubes los fortalezcan más todavía. Y bueno, lo que queda en la escuela, uno trata de que ellos sigan estudiando, porque el estudio es muy importante para ellos. La verdad que yo creo que con este homenaje que hoy me están haciendo, le agradezco mucho. Le agradezco mucho a ustedes, señor Raúl Muñoz. La verdad que me siento muy contento que una persona como usted se haya acordado del trabajo que uno viene realizando, que esto es importantísimo a través del fulgo comunitario. Y bueno, le quiero agradecer a toda esta gente que hoy se hizo presente. Me siento muy contento y bueno, agradecerles mucho. Y así que, muchísimas gracias. Y a continuación le vamos a dar la palabra al diputado provincial José Raúl Muñoz. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Esta tarde realmente esa pala se viste de fiesta. Seguramente, no solo por el trabajo que hemos realizado junto al amigo Marco Coman y Carlos, de realizar un reconocimiento a este hombre maravilloso, padre de familia, amigo, hermano, padre de muchos chicos que a lo mejor no tenían a su papá. Él hacía de contención para esos chicos. Y hoy el orgullo es para nosotros, Cubilla. Hoy para nosotros es un honor estar agasajándolo. Porque así como usted, seguramente hay más gente aquí en Zapala, en la provincia de Noquera y por supuesto en el país, hay un montón de lugares. Pero le toca a usted hacer punta de lanza hoy y decirle que realmente en el trabajo que ha hecho usted, nosotros nada más que hicimos es volcarnos en esto. Pero el trabajo desde tantos años es suyo. Es suyo junto a los compañeros que le han ayudado a contener a esos chicos. Agradecerle a la mamá, Sara, del huevo Acuña, de Marcos, de la Paz, 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 de la Paz. Y a su gran abuela de 85, 86 años que está trabajando. Agradecerle, por supuesto, a todos los que han participado, los que están participando en esta tarde. Agradecerte, compañero vicegobernador, compañero intendente, porque realmente sin la ayuda de ustedes, supuestamente, no hubiésemos hecho lo que estamos haciendo en este momento. Querido Cubilla, yo quiero dejarle un enorme abrazo en este acto. Decirle que lo que usted ha logrado hoy, seguramente va a ser el puntapié inicial para muchos jóvenes que pueden ayudar a los más chicos. Y así, a través del flagelo que tenemos en este país, vaya cambiando la historia a través del deporte. Y tengo una sorpresita para ustedes, pues, Cubilla. Así que, yo les agradezco a cada uno de ustedes un fuerte abrazo para todos los zapalinos. Gracias. Bueno, y como dijo el diputado, hay una sorpresa para don Cubilla. Gracias. Les quiero mandar un saludo muy grande a Patricia Cubilla. La verdad es que es una persona muy trabajadora, muy humilde, que me marcó mucho a mí. Y que siempre cuando lo recuerdo, lo recuerdo como unos buenos momentos que hemos pasado en la 114, en los días que hemos hecho jugando en club inicial. Y me alegra mucho que reconozcan todo el esfuerzo que ha hecho durante tantos años. y que sigan apoyándolo. Le mando un saludo muy grande para todos, a todas las autoridades presentes. Y espero que la pasen muy bien. Y a continuación será entrega de un diploma recordatorio a don Cubillas por parte del diputado José Raúl Muñoz y la diputada Campos. Le solicitamos que no se baje. Y en este momento solicitamos al presidente de la legislatura de Neuquén, Marco Escobman Iriza, y al señor intendente de la ciudad de Zapala, don Carlos Escobman Iriza, hacer entrega de una medalla al reconocimiento por su labor a don Cubillas de Neuquén. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. de Huevito Acuña, Sara, por favor, el diputado Muñoz, junto al vicegobernador de la provincia de Neuquén, y el señor intendente municipal, don Carlos Tornaniliza, hacer entrega de una plaqueta también recordadora por la labor que ha llevado adelante con el fútbol comunitario y con tantos chicos en la ciudad de Zapala. ¿Puedo? Gracias. 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 Entra, entra, te escuché. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, especialmente a Juvillita y a toda su familia, a Sara, a Leonor, al diputado Raúl Muñoz, a Eli, a Carlos y a toda la comunidad Zapara, que la verdad, a medida que iba escuchando, me trae muchos recuerdos y emociones. Yo lo conocí a Juvillita cuando era chico y ella estaba en Olimpo, nosotros teníamos el equipo de la sobería. Y él, siendo muy jovencito, ya llevaba adelante el fútbol comunitario y armaba el equipito y a veces íbamos a jugar y jugábamos en la cancha vieja de frontera, ¿verdad? Así que, ¿cómo no me iba a acordar? Y haber formado y tenido la gran posibilidad de ser el primer instructor o el primer profesor, o el primer maestro de Marcos de Boca Cuña, es un orgullo, tiene que ser un orgullo para los zapalinos, el mejor futbolista de la historia de la provincia de Aume. El que nos haya llevado tan alto y que nos represente en la selección argentina son por esos valores, de Sara, del honor, de la familia, de los tíos, también tuyos, Patricio, de haber transmitido eso, y en la fuerza que ustedes ponen, porque los conozco de siempre, como vos decís, muchas veces pudimos colaborar y muchas veces no pudimos colaborar, y ustedes siguieron adelante igual. Y pudieron avanzar y generaron un montón de semillero para que el Club de Bosca, el Club de Unión, sean reconocidos en la provincia de Neuquén. Y nuestro reconocimiento también no solo pasa por la contención o los valores deportivos, sino la contención y los valores humanos que ustedes pudieron dar. Porque han hecho muchísimo esfuerzo, lo hacen día a día para seguir en este camino. Un camino difícil, complejo, sabemos los problemas que atravesamos en la ciudad, que atravesamos en la provincia, y el deporte nos iguala, el deporte nos invita a superarnos. Y ustedes lo hacen, y le sacan horas a su familia, a escatar después al Patricio, la hermana. ¿Cuántas horas le han sacado de estar con ellas por dedicarse al fútbol, por dedicarse a los chicos? Y eso tiene un doble valor. Y seguir apostando y que sigan las mismas ganas, y seguramente con más ganas que cuando teníamos 10, 12 años, nosotros ya te veíamos que vos eras el entrenador del otro equipo, nos llevaba y él muestra que se puede llegar. Así que esto es un pequeño reconocimiento en vos, a todos, a todos los que han estado con vos a lo largo del tiempo, a las familias, y sigamos apostando al deporte comunitario. El deporte comunitario, el deporte social, el deporte local, nos va a permitir superar valores, mejorarlos. Tanto que hablamos de esos valores, creo que, y estoy convencido que lo hacemos. Y hay algo por las caras que veo acá, lo veo a Pitufo, veo a muchos, no quiero nombrar muchos más, porque si no me voy a olvidar, a medida que voy viendo con los barbijos los voy identificando. Y sobre todo, nosotros somos amantes del fútbol, amamos del fútbol. Estamos por arriba de River, de Boca, de Olimpo, de la Solería, de Unión, de Don Bosco. Nosotros nos gusta el fútbol. Vemos una pelota, y le damos una pelota, nos paramos a traer un alambrado a verla. Así que, qué más orgulloso de que ustedes sigan esto adelante, y en mí me van a tener a disposición, en lo que yo pueda colaborar, para que hoy me toque hacer de ese gobernador, y en ese momento en que me tocaba jugar con ustedes estaba, y hoy con más razón los voy a acompañar y los voy a ayudar a que sigamos creciendo. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a todos por estar en este hermoso acto en reconocimiento a Patricio Cubillas Meliqueo. Los esperamos hoy, de paso, decimos que empieza hoy Zapala Emprende, así que los esperamos a todos en el Paseo de la Estación. Muchísimas gracias por venir. Si no nos vemos con algunos, que tengan Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Muchas gracias. 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 Gracias.